Yeah, Damasta, Poor Rich Just Do It, you know, Advanced Studio Plus, you know, G Money, G Fire Queremos los Benz y los Maybachs, que no nos falte nada Rodando ilegal en la calle, en moto toda la manada Si ando estresado, la freak me hace una mamada Miles de dólares moviendo, con tan solo una llamada Dios mío, protégueme, de todo mal que quiera atentar contra mí Porque hay bucas de puercas que me saludan, pero no gustan de mí Pero a mí no me importa, si ninguno de ustedes me hace feliz Lo que yo quiero es dinero, mujeres, y salir del país Empieza la envidia en el gueto, porque buscamos el maíz Parqueando Fly en la disco, con guiales que parecen actriz En el gueto fumamos a cheese, y la tuya me tira un kiss Tenemos comprado el huevo, abogado, fiscal y policía Yo no creo en nombre, ni en sobrenombre, y ni siquiera me siento golver Cualquiera te dé tu honor, devuelve, y te encuentran si tú te escondes Los policías me paran y me preguntan, a qué tú te dedicas Me revisan, yo tengo mi pipa, y para que me suelten les doy platita No soy millonario, pero vivo bien Y se mueven billetes de a cien Ya no me ve por ahí, solo me ven en mi carro montao' Yo solo lo oigo decir, ese negro hue' puta, así que está pegado' ¿Qué yo le puedo decir si nunca andamos en el mismo lao' Yo siempre ando en el sky, y tú siempre andas en el piso tirado' Siempre me ven en los shows con grandes mujeres contando papeles No sé por qué a ti te duele, si a tus chicas no quiero meterle Yo ando en otros niveles con balas de haga y no son de pele La boca le lleve, por eso que yo no parqueo con ustedes Ven a mí en Franklin, Washington Lincoln, Jackson, Hamilton Una Jordan, una Octon, a los dos millon mujeron En mi teri yo tengo un cañón, por cualquiera situación Yo lo tengo por precaución, porque no estoy pa' de explicación No soy millonario, pero vivo bien Pero vivo bien Tengo la teri llena de billetes de cien No soy millonario, pero vivo bien Pero vivo bien Tengo la teri llena de 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 No soy millonario, pero vivo bien Pero vivo bien No soy millonario, pero vivo bien Pero vivo bien No soy millonario, pero vivo bien Pero vivo bien, no soy millonario, pero vivo bien, y se mueve billetes de a cien. Ey, el cabrio del trap ya loco. Yeah man, yo da master, yo dad, tu sabe que lo que es, ya estoy bien, cabrio del trap. You know what it be. G-Money, Mr. Fox, and J-Fire, who love that?